Como comunidad, caminamos hacia ti, nos anima a tu presencia, queremos seguir. Redescubrir, aprendiendo de tu palabra, solo ella es la verdad, en la iglesia con María, con amor fideal. Redescubrir, el camino abierto por Jesús, redescubrir, que su ejemplo nos llama a seguir. Redescubrir, redescubrir, para vivir la fe. Es un programa en el que también estamos, digamos, caminando en todas estas obras de misericordia y que tiene que ver precisamente con la relación con el otro. Yo creo que durante todos estos programas hemos venido aprendiendo, o hemos venido haciendo consciente mejor, cómo es en la relación con los otros, en la relación con los demás, donde podemos hacer vida, donde podemos vivir la misericordia, donde podemos de alguna manera descubrirnos siendo frente al otro y con el otro, para de esa manera poder vivir la vida. Y el tema de hoy es precisamente corregir al que se equivoca, ser capaces de corregir al que se equivoca con caridad. Y por eso quisiera que iniciéramos con esta bella frase de San Juan Bosco. Pensamos en él precisamente porque es un educador excepcional, un educador que nos enseñó en su época y en su tiempo difícil a creer en los jóvenes y a creer en ellos como ejes de transformación en la sociedad, en su potencial. Y yo creo que hoy también es necesario que nosotros aprendamos a creerle al otro, a creerle al otro en lo que nos quiere enseñar, en lo que sabe, en lo que dice. Dice San Juan Bosco, para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución. Caridad en el corazón, cuando yo tengo caridad, lo hago desde el lugar en el que reconozco mi debilidad, reconozco mi limitación, reconozco que también yo me equivoco y soy capaz entonces de encontrarme con el otro sin violentarlo, sin hacerle violencia, sin entrar en conflicto con sus pensamientos y con sus acciones. Qué interesante este tema de hoy. Vamos a iniciar redescubriendo nuestra fe y por eso para profundizar en esta obra de misericordia le damos paso al Padre Milagros. Estamos en este tema tan especial, redescubriendo nuestra fe. Seguimos meditando sobre esta obra de misericordia espiritual, que es corregir al que se equivoca, corregir al que hierra. Todas las Sagradas Escrituras nos van a hablar sobre la corrección, puesto que sabemos que el hombre siempre se ha equivocado. Y desde la equivocación sabemos que nos llega a todos la experiencia, experiencia, madurez, alegría, comprensión, para poder sobrellevar las adversidades personales. Quien diga que no se equivoca está cometiendo también un error y un pecado, puesto que todos de una u otra forma nos equivocamos. Nos equivocamos al pensar, nos equivocamos al hablar, nos equivocamos muchas veces también desde el corazón, cuando deseamos, cuando amamos muchas veces cosas que no necesitamos, cosas que no nos convienen para nuestra vida personal, para la vida personal o para los momentos en la sociedad. corregir al que hierra o al que se equivoca, se convierte en esa obra espiritual de caridad, como lo dice especialmente, caridad, porque también la misma palabra de Dios nos va a hablar en aquel pasaje tan especial de sacar la paja en el ojo ajeno, cuando también nos pide a cada uno de nosotros sacar personalmente la viga que tenemos en cada uno de nuestros ojos. Porque en este texto bíblico nos habla de que los pecados de los demás brillan, los pecados de los demás son tan grandes, pero cuando nos fijamos en los personales o cuando salen a la luz nuestros pecados o nuestros errores o nuestras fallas personales, así como vemos los demás que son grandes, los de nosotros también son grandes. ¿Cuántas veces nosotros echamos a la luz los pecados, los errores de los demás para muchas veces ocultar los nuestros? Entonces, ante ello hay que tener caridad, ante ello hay que tener calma, hay que tener paciencia y saber que la fraternidad nos lleva a nosotros a portarnos como verdaderos hermanos. No debemos de ser mal hermanos, mal hermanados, nos dice también la palabra de Dios y puesto que cuando nos comportamos como tal, sabemos que estamos siendo verdaderos hermanos de Jesucristo y estaremos siendo verdaderos hijos de Dios, puesto que estamos cumpliendo su voluntad. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos hermanos. Entonces, desde esta obra de caridad debemos de hacerla desde la fe, desde el compromiso, el amor, que para eso nos lo enseñó muy especialmente nuestro Señor Jesucristo, quien cuando lo ofendían, que cuando lo señalaban, que cuando lo enjuiciaban, era nuestro Señor la oración para aquellos hermanos que no lo querían, que no lo amaban, que no lo aceptaban. ¿Cuántas veces nuestras correcciones no se hacen con amor, sino que se hace desde la perspectiva de la incomodidad? El otro me molesta, el otro me fastidia, el otro me saca de quicio. Entonces, viene la corrección con la grosería, viene la corrección desde la pelea, desde la guerra, desde la violencia. Entonces, se convierte esta corrección muchas veces en un modo duro de proceder y que entonces no se hace con caridad, sino que se hace muchas veces por salir del paso y se hace muchas veces con la violencia. Hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude en esta tercera obra espiritual, que es desde la caridad, acordarnos cada uno de nosotros que todos tenemos errores, que todos caemos, pero que tenemos el llamado de corregirnos. ¡Qué bonito eso! Yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo tengo que salir de este error o de estas fallas que me incomodan, que incomodan mi familia, que incomodan muchas veces en nuestros lugares de trabajo y que es desde estos momentos, desde estos espacios, donde nosotros aprendemos a crecer, a tener alegría, a tener valor y aceptar también al otro en sus dificultades, en sus caídas, en sus yerros. Y por eso nos llama, nos llama el Señor a portarnos como verdaderos hijos, como verdaderos hermanos. Hoy nos pide y nos exige la palabra de Dios, sobre todo a ser fraternos. No hay que olvidar en nuestras vidas esta palabra tan especial y cuando tengamos de pronto un momento de rabia, cuando tengamos un momento de pronto de mal pensamiento, de mal deseo, respirar profundo, dar un momento la vuelta y encomendarnos a Dios para que nos dé su calma, para que nos dé su paz, para que nos dé su sabiduría y poder enfrentar con alegría y con amor los momentos en los cuales estamos todos a prueba. En las pruebas es donde nosotros aprendemos a crecer. En las pruebas, en las caídas es donde nosotros maduramos y es desde estas perspectivas donde nosotros aprendemos a comportarnos como verdaderos hermanos. Oremos incansablemente y pidamosle al Señor por las dificultades, las caídas, las ofensas que encontramos en el mundo entero. Basta mirar tanta guerra, tanta violencia, tantas masacres, tantos desaparecidos y muchas veces nosotros damos malas palabras. ¿Cuántos de nosotros señalamos? ¿Cuántos de nosotros renegamos contra los que hacen el mal, contra los que hacen la guerra? En vez de juzgar, de hablar mal, de renegar, oremos, oremos por la paz, oremos por el bienestar, así como lo hicimos el 20 de julio, el día de la independencia, de la cual, en vez de ponernos muchas veces a marchar en contra de un sistema o de algo que no nos gusta, oremos y aportemos y aportemos nuestro granito de arena para que todos aportemos por la paz, por el crecimiento social, no por la destrucción, no por la muerte, no por la división, no por aquello que cada día nos lleva a un oscurricimiento de la paz y de la integridad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. que el Señor siga iluminando nuestras vidas para que cada día caminemos bajo la luz de su verdad, la luz de su palabra, la luz de los sacramentos, a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, oremos para que cada día seamos como ella, humildes, sencillos y aceptemos con agrado la palabra de Dios en medio de las dificultades, en medio de los temores y de las dudas que nos llegan muchas veces a causa de las dificultades que llegan a nuestras sociedades, llegan a nuestras familias o a nivel personal o espiritual. Que la gracia de esta obra de misericordia espiritual corregir al que yerra sea para nosotros ese aliciente para corregirnos primeramente a nosotros mismos y de corregir a los otros con caridad, con alegría y con un verdadero amor. Amén. ¡Corta! Llevemos a la práctica esta enseñanza que desde la Sagrada Escritura se enseña y que en la persona de Jesús se plenifica. Hay un teólogo de la iglesia que se llama Karl Rahner y él nos dice que si queremos ser buenos humanos hemos de contemplar la persona de Jesús porque ahí está la plenitud de la humanidad. Y desde ahí vamos entonces ahora con nuestro testimonio. Hoy desde el municipio de Santa Rosa de Osos precisamente una educadora que nos enseñará cómo desde la vida misma se puede llevar esta enseñanza se puede enseñar a los demás pero sobre todo se puede acompañar el proceso de vida. Obras son amores. Hola muchos saludos para todos los televidentes de este programa Redescubrir y muchas gracias a todos los creadores del mismo por haberme tenido en cuenta para tener hoy con ustedes esta participación. Mi nombre es Diana Jané Espinosa Casas soy docente directora del Centro Educativo Franciscano de Santa Rosa de Osos donde prestamos una excelente educación preescolar. Frente al tema de hoy y el que nos tiene aquí reunidos de esta obra de misericordia de corregir al que se equivoca en mi rol también de mamá porque les cuento también soy mamá de cuatro hermosos hijos ya tres profesionales y un adolescente de 16 años a lo largo de mi vida siempre he tenido que practicar esta obra de misericordia y no saben de qué manera porque como mamá me toca ser muy paciente tratar de dejar ese aspecto de mamá cantaletosa de mamá regañona y sentarme con cada uno de mis hijos de una manera muy amorosa de una manera muy especial y con bases sólidas y muy firmes a contarles y decirles porque era que veía que de pronto se estaban equivocando y mi deber era orientarlos y ayudarles para que no volveran a cometer los mismos errores y poder hacer que así de esta manera ellos lograran sus objetivos y lo que se estaban proponiendo en la vida entonces como mamá yo creo que todas pensamos lo mismo es fundamental practicar esta obra de misericordia de corregir al que se equivoca porque desde ahí desde el hogar desde la casa desde la educación que nos dan vamos a tener que aprender también a manejar esto durante toda nuestra vida y así como a nosotros nos corrigieron vamos a ser capaces de corregir a las personas que de pronto se van a encontrar a nuestro lado y por eso también hay que pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo mucho poder de discernimiento para poder tener las palabras justas sin ser cantaletosa sin ser regañona sin que seamos groseros ubicarnos de la mejor manera y orientar a estas personas que de pronto en algún momento de la vida estén pasando no digamos por fracasos sino por errores por cosas que los han llevado de pronto a tener unos equívocos muy grandes sin darse cuenta que esto lo perjudica a uno para toda la vida en mi rol de educadora de docente sí que también tengo que seguir practicando esta obra de misericordia ¿por qué? porque de eso se trata de ayudarle a estas mamás que me traen los niños a la institución hacer que sean unos niños fuertes capaces que aprendan de sus errores buscar la mejor manera de llegarles de corregirlos de estar ahí para guiarlos y como les digo no solo a ellos sino a ellas como a mamás que también a veces se ven como muy equivocadas en la crianza de sus hijos en no saber cómo controlar las emociones de los niños esas pataletas esos berrinches que a veces les da por hacer el dejar que ya la tecnología los está absorbiendo entonces no les interesan como muchas cosas entonces esta es una manera pues como de estar siempre en la práctica de esta obra de misericordia y como les digo también hay que hacerlo de la mejor manera tener mucha confianza en nuestra experiencia en todo lo que la vida nos va a enseñar en todo lo que nos ha llenado de muchos conocimientos para poderlos transmitir a los otros frente a lo que es esta obra de misericordia actualmente a veces mido con tristeza que la gente la equivoca y de pronto la mira de una forma errada porque es que corregir al que se equivoca no se trata de hacerle un bullying de insultarlo de decirle las cosas de muy mala manera de hacer a cada momento que las personas se sientan más minimizadas sabiendo que todas las personas debemos poseer empatía porque todas en algún momento de la vida nos hemos equivocado porque todas en algún momento de la vida hemos cometido errores que no se pueden volver fracasos sino que sea como ese apoyo y esa fuerza para no volver a repetir las mismas cosas y poder salir y ubicarnos hacia cosas mejores y poder sacar todos nuestros proyectos y nuestra vida adelante entonces si me gustaría que tuviéramos muy presente que los valores los principios morales por más que nos llegue un futuro tecnológico por más que la vida nos esté cambiando y nos esté evolucionando es de no olvidar todo lo que nos han enseñado desde nuestros hogares y las obras de misericordia las debemos practicar siempre en cada momento de nuestra vida porque allí también se enseña y se ayuda a forjar todos estos valores de amor respeto educación empatía honestidad de tantas cosas que están reunidas en todos esos valores del hogar en esos valores de la casa en esos valores que nos van a hacer ver diferentes ante una sociedad de esos valores que van a hacer que las personas nos quieran nos amen nos sientan como personas de confianza que siempre estamos ahí entonces les digo y les reafirmo no olvidemos esta obra de misericordia de corregir al que se equivoca pero antes de corregir al que se equivoca y antes de abrir nosotros nuestra boca pedirle al Espíritu Santo mucha sabiduría mucho poder de discernimiento y que cada palabra que nosotros digamos sea una voz dialenta hacia las demás personas y no sea algo que se sienta mal que en vez de ayudarlos a crecer en vez de ayudarlos a salir de pronto de sus problemas de sus dificultades los estemos empujando con nuestras actitudes a que sigan cometiendo errores y se haga cada vez más difícil la situación entonces a ustedes ya solo me queda como darles un agradecimiento muy grande vuelvo y les digo por haberme tenido en cuenta les agradezco mucho esta invitación estaré atenta a cualquier otra oportunidad en la que deseen mi testimonio y les pueda colaborar no sé si haya sido muy largo o muy corto de todas maneras a ustedes muchas gracias un beso un abrazo desde la distancia el Señor me los bendiga la Virgen Auxiliadora me los mantenga bajo su manto y que tengamos de pronto la oportunidad de vernos nuevamente chao y lo que decíamos al principio de ser y descubrirnos hacerlo consciente en el acto mismo de la relación lo vivió también San José en su vida porque si bien no conocemos ninguna palabra pronunciada por él y en la Sagrada Escritura no aparece ninguna palabra pronunciada por él si es la experiencia de la relación constante y cotidiana que nos narra el evangelista especialmente en el Evangelio de Lucas y hoy en el taller de San José la hermana Carmen nos va a contar la manera en la cual este hecho de la relación se da precisamente en la relación misma con la Santísima Virgen María la Madre de Jesús permitamos pues que esta enseñanza de San José nos siga permeando la existencia y nos siga animando en el camino de la fe para que cada día podamos vivir más centrados en Jesús hermana adelante con el taller de San José de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios y porque ya somos sus hijos Dios mandó el Espíritu Santo de su hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama Abba Padre en este texto bíblico que acabamos de escuchar de la carta a los Gálatas San Pablo nos está hablando de la plenitud de los tiempos y quiero compartirles hoy en esta sección del taller de San José cómo fue esta anunciación esta relación de esponsalidad entre José y María los dos cuando llegó la plenitud de los tiempos fueron tenidos en cuenta por Dios Padre para poder participar de este gran acontecimiento de este evento único de la encarnación del Hijo de Dios ambos fueron llamados para cantar un cántico nuevo para en esa fidelidad de amor en esa entrega como hombre y mujer como pareja construir una nueva familia construir un hogar un lugar bien preparado para que el Hijo de Dios se pudiese encarnar y ellos en esta relación de pareja vivieron un amor divino y humano concretamente vivieron el amor de Cristo Jesús verdadero Dios y verdadero hombre tenemos en los textos sagrados de los evangelios las dos anunciaciones por un lado la anunciación más común que es la que conocemos todos nos la narra el evangelista San Lucas y es la anunciación de la Santísima Virgen María San Lucas comienza diciendo que cuando Santa Isabel ya tenía seis meses de embarazo de Juan el Bautista el ángel Gabriel que significa fuerza de Dios llega donde una joven llamada María que estaba comprometida con un hombre llamado José la Santísima Virgen María en esta anunciación ella hace una pregunta ¿cómo puede ser esto? si no conozco varón y el ángel entonces le describe que será por obra del Espíritu Santo la gracia del Altísimo fecundará en ella y luego la segunda anunciación un poco más desconocida es precisamente la de San José y la encontramos en el Evangelio de San Mateo nos narra así el evangelista Mateo hablando precisamente de la genealogía de Jesús el origen de Jesucristo fue este María su madre estaba comprometida para casarse con José pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo José su marido que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María decidió separarse de ella en secreto ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no tengas miedo de tomar a María por esposa porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta la virgen quedará encinta y dará un hijo al que pondrán por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros cuando José despertó del sueño hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa y sin haber tenido relaciones conyugales ella dio a luz a su hijo al que puso por nombre Jesús vemos entonces como en este texto del Evangelio de Mateo se le hace la anunciación a José y coinciden los dos evangelistas en hablar precisamente de el Hijo de Dios como se encarna este Hijo de Dios en la Santísima Virgen María habla también de algo muy especial que hemos visto en los otros programas San José quiso separarse en secreto de la Virgen María y ahí es cuando el ángel le dice no temas no temas en tomar a María como esposa porque el hijo que va a nacer es hijo del Altísimo vemos entonces que tanto en la anunciación de María como en la de San José los dos son llamados y son llamados a construir este hogar para el Hijo de Dios para el niño Jesús María es llamada y es elegida para ser la madre del Mesías José es llamado es elegido para ser el padre adoptivo de Jesús el padre en esta tierra de Jesús y Dios le envía un ángel a José que es el que le anuncia que él ha sido elegido para ser esposo de María aparte que ellos tenían su compromiso Dios ratifica este compromiso diciéndole a él no temas en tomar a María por esposa vemos hermanos de que entonces es una vocación al amor la que se da entre María y José ese amor humano que también tiene como fundamento un amor divino porque los dos han sido llamados a ser pareja y a responder a este designio de Dios para poder construir un lugar propicio para que el Hijo de Dios se encarne es una respuesta que encontramos en María y en José porque los dos han creído en las promesas del Señor si ellos no hubiesen creído en las promesas del Señor tal vez no hubieran dado una respuesta de fe a esta propuesta que el Señor les hacía la próxima semana Dios mediante miraremos cómo es que se celebraban las bodas en Israel así podremos entender mejor este compromiso entre José y María y mientras tanto les queda la invitación durante esta semana a descubrir si ustedes están llamados al matrimonio cuál es la confirmación que Dios les da qué señales les da para decir que de verdad esto sí es proyecto de Él la vida familiar es la vida que que de alguna manera nos enseña no todos de hecho la mayoría de los aprendizajes que tenemos en nuestra vida no los adquirimos en el salón de clase o frente a un profesor sino que la vida se convierte en escuela y la vida convertida en escuela es la constante enseñanza de las distintas experiencias que se nos presentan todos los días en nuestra vida eso sería un maravilloso examen de conciencia todos los días antes de acostarnos que me enseñó la vida hoy que aprendí de las situaciones de las personas con las que me relacioné de las cosas que pude realizar porque precisamente ese aprendizaje colectivo de la vida es lo que nos va haciendo y nos va formando como personas y la familia es una escuela propicia para ello para aprender para crecer porque en la familia podemos realmente ser vamos entonces a esta siguiente sección de nuestro programa y la última somos familia bienvenidos amigos a este espacio somos familia hoy continuamos viendo algunos desafíos a los que nos interpela la situación actual de las familias a la luz de la exhortación apostólica pot sinodal amoris letizia del papa francisco en el numeral 53 el papa y los obispos sinodales nos recuerdan los desafíos que trae para la iglesia la práctica de la poligamia la práctica de los matrimonios combinados y la práctica de la convivencia que precede al matrimonio así como convivencias no orientadas asumir la forma de un vínculo institucional en varios países la legislación facilita el avance de una multiplicidad de alternativas de manera que un matrimonio con notas de exclusividad indisolubilidad y apertura a la vida termina apareciendo como una oferta anticuada entre muchas otras avanza en muchos países una deconstrucción jurídica de la familia que tiende a adoptar formas basadas casi exclusivamente en el paradigma de la autonomía de la voluntad si bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia tradicional caracterizadas por el autoritarismo e incluso por la violencia esto no debería llevar al desprecio del matrimonio sino al redescubrimiento de su verdadero sentido y a su renovación la fuerza de la familia nos dice el papa y los obispos reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar por muy herida que pueda estar una familia esta puede crecer gracias al amor en el número 54 nos dicen aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y de su participación en el espacio público no se terminan de erradicar costumbres inaceptables destaca la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina sino una cobarde degradación la violencia verbal física y sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios contradice la naturaleza misma de la unión conyugal la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y el alquiler de vientres o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura son otros desafíos que se nos plantean la idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueven a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad si surgen formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas igualmente admiramos una obra del espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos en el número 55 se nos recuerda que el varón juega un papel igualmente decisivo en la vida familiar especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos muchos hombres son conscientes de la importancia de su papel en la familia y lo viven con el carácter propio de la naturaleza masculina la ausencia del padre marca severamente la vida familiar la educación de los hijos y su integración en la sociedad su ausencia puede ser física afectiva cognitiva y espiritual esta carencia priva a los niños de una familia apropiada de conducta paterna esto es todo por hoy y así llegamos a esta parte final de nuestro programa yo creo que cada que tenemos la oportunidad de grabar o de emitir y ustedes los televidentes de ver un programa de redescubrir cualquier cosa nos queda resonando en la cabeza cualquier cosa nos queda inquietando el corazón por insignificante que sea ahí está Dios haciendo obra como dice un bello himno de la iglesia de la liturgia de la iglesia el mundo es un mundo que al contemplarlo nos da razón de un Dios que sigue creando y ese Dios que nos sigue enseñando y ese Dios que también nos coloca frente a situaciones y personas para que nosotros también transmitamos desde la manera de vivir y desde las palabras eso que de él recibimos le damos gracias al Señor por permitirnos compartir este nuevo espacio de redescubrir le damos gracias porque en nuestra vida nos ha dado la oportunidad de aprender de muchas personas pero también de enseñarle a muchos otros acerca de de él mismo acerca de la vida acerca de las situaciones que todos los días vivimos y se nos presentan que el Señor a todos nos siga bendiciendo y acompañando a ustedes gracias por ver nuestro programa Atelier Amalfi gracias por este espacio que nos concede a las personas que lo hacen posible recuerden que en Youtube pueden ver todos los programas que hemos realizado en el canal Parroquia La Inmaculada Amalfi ahí están todos los programas para que los sigamos viendo y compartiendo con nuestros familiares y amigos gracias por vernos y hasta una próxima oportunidad